Una de las organizaciones criminales más peligrosas de México publicó otro amenazante video en sus redes sociales. Con potente armamento militar, este cartel llamado Jalisco Nueva Generación busca el dominio territorial, asegurando eso sí que su guerra no es en contra del gobierno. ¿Contra quién entonces? Natacha Kennard tiene este informe. Son disparos amenazantes de una de las organizaciones criminales más peligrosas de México. En un video de dos minutos, el cartel Jalisco Nueva Generación mostró el despliegue de al menos 80 presuntos sicarios con armas de guerra en 20 autos blindados, mientras gritaban con fuerza el nombre de su líder, el señor Mencho. ¡Pura gente, el señor Mencho! Video que algunas autoridades tildaron de montaje, a lo que el cartel no tardó en responder. Esta vez con un video más largo, con más armas, más autos y drones, aclarando que el destinatario no es el gobierno, sino el cartel Santa Rosa de Lima, en la localidad de Guanajuato, cuyo líder es conocido como El Marro. Nos dirigimos ustedes con la finalidad de aclarar que nuestra guerra no es con el pueblo ni contra el gobierno, es con el muroso mate inocente del Marro, y nos deslindamos de todo evento en donde se le ha dado muerte a gente inocente. Es una guerra de control, sobre todo porque es el paso de droga, que va de todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, pasa por México y tienen que llegar a los Estados Unidos. Eso es lo que ellos están cuidando. Cuidando con al menos nueve ametralladoras, 54 fusiles de alto asalto y al menos 10 fusiles Barrett, cuyo alcance máximo es de hasta dos kilómetros de distancia. Esta organización criminal controla a 24 de los 32 estados del país. Nació en 2010 como aliada del cartel de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán, pero se separaron tres años después con miras a una expansión por el territorio mexicano. Están surgiendo cuando se acercan elecciones importantes locales, sobre todo en el estado de Jalisco. Si bien aseguran que esta amenaza no es contra el gobierno, se les apunta como el principal responsable de un atentado en la Ciudad de México que ocurrió en junio contra el encargado de seguridad de la capital, Omar García Archuf. Tenemos que persuadir la paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia. La violencia, no se puede enfrentar con la violencia. Violencia que está en los registros de esta organización, que contribuyen a que en México las cifras de asesinatos no paren de crecer, incluso en medio de la pandemia.